¿Cómo es este fondo de crédito? Contame cómo es este fondo de crédito, ¿ya está en funcionamiento, ya se pueden inscribir las personas? Sí, tal como lo dijiste, el martes último nosotros lanzamos por una decisión del Intendente este fondo de créditos Posadas, destinado a emprendedores, para traer créditos de entre 5.000 pesos y hasta un máximo de 50.000 pesos. Nosotros tenemos como objetivo solventar algunos proyectos nuevos, como también financiar algunos proyectos que ya estén en funcionamiento, por ejemplo en el caso de que necesiten insumos, necesiten herramientas, entonces también va apuntado a ese emprendimiento que ya está funcionando. Así que estamos en la etapa de recepción de los proyectos, hasta el día 8 de marzo, va a ser la fecha tope, digamos, en la cual se pueden presentar los proyectos. Y este lunes y miércoles, acá en el Multicultural de la Costanera, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, hay una capacitación justamente, información y capacitación, digamos, en la misma reunión, para todos aquellos que quieran interiorizarse un poco más sobre el tema. Así que estamos trabajando fuertemente como para comunicar a la sociedad posadeña para que todos aquellos que necesiten este tipo de apalancamiento financiero puedan hacer uso, digamos, de esta opción que es muy conveniente, creemos nosotros, digamos, para el pequeño emprendedor. ¿En esta capacitación les van a indicar también cómo armar esos proyectos? Exactamente, se trata de eso, para que nadie se sienta, digamos, por ahí excluido porque no se va a armar un proyecto. Nosotros justamente tenemos el personal capacitado, técnico, que obviamente requiere toda una serie de requisitos que les vamos a ir pidiendo, pero nosotros mismos les vamos a ir indicando qué tiene que completar. También va a tratar que no sea nada complejo, sino por el contrario, porque es algo fácil, pero que tiene que dar sentado en papeles, digamos, ciertas características del negocio, del comercio, del emprendimiento que quiere llevar adelante. Por los montos, decías, de 5.000 a 50.000 pesos, no está destinado a comerciantes, a pequeñas y medianas empresas, esas más bien tienen el fondo de crédito Misiones que tiene montos más altos, ¿no es cierto? Sí, exactamente, nosotros tenemos un sentido un poco más de alguna manera social, digamos, porque los montos así lo establecen, entonces, de alguna manera, nosotros le apuntamos por ahí a ese entramado social que viene soportando la crisis o aquellos, digamos, que a lo mejor quedaron desempleados y de alguna manera tienen un proyecto en mente, y bueno, ahí está la mirada del Estado municipal puesto para ese emprendedor posadeño. Pongamos algún ejemplo, Telmo, el hombre que tiene una herrería y se le rompió la máquina, necesita cambiarla, la costurera que lo mismo, necesita mejorar su máquina para poder seguir trabajando destinado a esos sectores. Exactamente, tal cual, digamos, nosotros tenemos muchos emprendedores que tienen oficio, digamos, como bien lo nombraste, herreros, carpinteros, tenemos peluqueras, peluqueros, es decir, y en ese caso, son rubros que por ahí, digamos, son de alguna manera microemprendedores, digamos que se lanzan independientes, y que como bien lo decís, necesitan para a lo mejor renovar su equipo, o se le rompió alguna soldadora, los carpinteros por lo general, digamos, tienen máquinas chiquitas que por ahí les cuesta comprar, pero esto sería una buena opción como para que puedan acceder a un crédito, a tasa baja, que eso es lo importante, y a lo mejor... La tasa es del 12% anual. 12, contra un banco que hoy cuánto está? Y hoy está alrededor del 50% seguro, digamos, ¿no es cierto? O sea, ahí podés hablar de 60, 70, de acuerdo a las condiciones también, y el otro gran problema es que muchas veces el emprendedor, por su condición, no puede acceder a los créditos bancarios porque, por lo general, digamos, no cumple con todos los requisitos. No tiene recibo de sueldo. No tiene recibo de sueldo, no tiene cómo comprobar ingresos muchas veces, entonces le cuesta un poco más y termina yendo a lo mejor a una de esas financieras que le están cobrando mucho más de lo que debería ser, digamos, ¿no? Porque obviamente tiene mayor riesgo de cobrabilidad. Nosotros tenemos una mirada social y lo que buscamos justamente es sostener ese pequeño emprendedor, sostener ese empleo, ¿sí? Bueno, digamos, en el momento de crisis, hoy los números de la economía, la macroeconomía, la verdad que son cada vez más difíciles, estamos viendo cada vez más cierre de comercios, de empresas, a nivel local, también a nivel país, y las medidas, digamos, tendientes a soportar esto no están llegando. Nosotros tenemos, digamos, el Intendente, desde hace un tiempo, a la fecha, viene haciendo un fuerte reclamo a la Nación para la implementación del artículo 10, la ley de PYMES para ciudades fronterizas como la nuestra, que de alguna manera vienen a regular los impuestos que son muy altos y distorsivos, y la verdad que no estamos teniendo respuestas del Gobierno Nacional. Entonces, también, digamos, tratamos con estas herramientas de sostener el empleo, ¿sí? Sostener la, digamos, la rueda económica comercial de Posadas. Exacto. Me decías que el 8 de marzo cierra la primera convocatoria, ¿no es cierto? Claro, nosotros tenemos varias... Esta es la octava convocatoria que lanzamos, ¿sí? Entonces, nosotros, digamos, el 8 de marzo es una otra fecha a tope, digamos, para recibir proyectos, por lo menos ideas, ¿sí? Y de ahí, además, se va desarrollando el proyecto hasta, más o menos, los primeros días de abril. En esa etapa, entre el 8 de marzo y los primeros días de abril, es la etapa en donde nosotros armamos el proyecto y evaluamos el proyecto, ¿no es cierto? En conjunto con otros actores civiles de la sociedad que nos ayudan, como son instituciones educativas, que nos ayudan, digamos, y son parte del proceso, ¿sí? De manera tal que todo sea transparente. Y a mediados de abril tendremos ya quienes son los primeros, o a quienes son los primeros que vamos a entregar este aporte financiero para su emprendimiento. ¿Hay algunos meses de gracia para después recién empezar a devolver el crédito? Sí, los meses de gracia son entre 2 y 4 meses, dependiendo del tipo de emprendimiento, dependiendo del emprendedor, ¿sí? Pero hasta el máximo de 4 meses puede ser, ¿sí? Y en este caso, si el emprendedor tiene dificultades después para el pago, bueno, es charlable con la municipalidad. El objetivo es que devuelva para que la plata pueda seguir girando, ¿no es cierto? Sí, nosotros ya en las convocatorias anteriores tenemos una alta cobrabilidad, en ese sentido, somos flexibles, ¿no es cierto? Pero queremos que pague. Queremos pagar por una cuestión de que necesitamos volver a prestar ese dinero. ¿Sí? Nosotros hace 2 años fue la última entrega que hicimos, logramos cobrar, bueno, ahora tenemos disponiblemente el fondo, y lo ponemos nuevamente a disposición de otros emprendedores, ¿sí? Para que pueda, digamos, seguir esta rueda comercial y no quedarse estancada, o digamos, es una herramienta que sirve justamente para que muchos puedan despegar. Telmo, recordá, decías en el paseo a la terminal van a hacer las capacitaciones. No, en el multicultural, que está acá en el cuarto tramo de la costanera, ahí vamos a hacer, el lunes que viene y el miércoles, vamos a hacer esa capacitación. Abierto, pueden venir todos los que quieran. Todos los que quieran, es abierto al público, están circulando, digamos, las comunicaciones, los flyers, digamos, para que pueda enterarse la mayor cantidad de gente posible, y bueno, ahí cada uno hará la evaluación después, digamos, interna, si le conviene o no le conviene, si es un momento o no importante. Nosotros ya tenemos hoy muchos interesados que ya han retirado los formularios, que ya están, digamos, en una etapa de armar el proyecto. Así que los esperamos a todos aquellos que estén interesados, a que vengan, asistan, participen, que no tengan miedo, que nosotros tenemos técnicos que le van a ayudar, y están preparados para eso justamente. Telmo, aprovecho y te consulto, recién lo dijiste, estamos en una etapa muy complicada de la economía, y se están cerrando muchos comercios. ¿Tenés en mente el número que han cerrado, no sé, por ejemplo, el año pasado, en Posadas? Y el año 2018 cerraron aproximadamente, porque estamos todavía cerrando, digamos, exactamente el número, pero alrededor de 500 son los comercios que cerraron en Posadas, de distintos tamaños, ¿sí? Así que es un número que realmente preocupa, porque son 500 personas, por lo menos si son unipersonales, Si fuera cantidad sobre el dueño, estamos hablando de 500. 500 personas que quedaron sin ingresos en un principio. Si aparte tienen empleados, obviamente, se va multiplicando, ¿no es cierto? Telmo, esto que te voy a preguntar, creo que es importante aclarar, porque muchas veces, desde determinado sector político, cuando se habla de estas estadísticas, las tratan de minimizar diciendo, no, no son 500 que se cerraron, sino son 500 que se mudaron a otro sector. Cuando ustedes hablan de 500 cerrados, ¿hablan de 500 que fueron a la municipalidad y se dieron de baja? Exactamente. O sea, no es que se mudaron a otro lugar. No, son 500 que han formalizado su cierre. Es decir, que también hay otra aclaración que hay que hacer. Quizás sean más, pero imaginate vos, la situación llega, tenés que cerrar las personas a tu negocio, porque no estás vendiendo, no te cierran los números, ya hiciste los ajustes quizás que tenías que hacer, y no podés soportar más. Y capaz que ni te acercás a la municipalidad a decir, cerré mi comercio. Porque es una situación, digamos, difícil, crítica, y lo cual a veces es entendible. También es cierto que hay muchos, digamos, que tenían comercios acá en el centro. Que se fueron para afuera. Que se fueron para afuera, buscando alquileres más bajos, una nueva clientela. Pero esos no se dieron de baja. No, 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 eso por lo general piden el cambio de domicilio. Claro. Sí, nosotros tenemos, digamos, realmente comprobado que son 500 los que han cerrado sus puertas en todas posadas. Se ve más en el microcentro, porque obviamente acá es donde hay mayor venta, por lo general, pero también los costos son superiores. Sí, los costos de alquileres, estamos hablando básicamente, son superiores. Entonces la gente va buscando también un poco esa transformación. Hoy nosotros vemos que, por ejemplo, Itambé Miní e Itambé Guazú, prácticamente todos los locales que están en alquileres están alquilados, están funcionando. ¿Pero por qué? Porque la gente también ha cambiado de alguna manera la forma de comprar. Está buscando en el barrio la conveniencia, compra para el día. Lo que más se abrieron también... Y gastar menos pasaje, menos combustible para venir así. Exactamente, el costo de transporte, de tres lados, lo que más se abre como comercios nuevos son rubros que tienen que ver con el consumo o con la compra de alimentos. Es decir, ese rubro, digamos, es el que más está abriéndose, digamos, en, por eso digo, en las periferias de posadas. Bueno, Telmo será 500 a 1, pero bueno, hay una positiva. Parece que se viene McDonald's a posadas, ¿no? Sí, por una gestión del intendente se contactó, bueno, nos han logrado contactar con los directivos de Arcos Dorados, digamos, que es la empresa que de alguna manera funciona acá en Argentina como McDonald's. Y creemos que en los próximos meses estarían desembarcando efectivamente acá en Posadas, lo que, digamos, más allá del impacto, digamos, que tiene que McDonald's venga a posadas, tiene que ver también, digamos, con la generación de nuevos puestos de trabajo. Claro. Sí, el rubro gastronómico es un rubro difícil, hace, en el mes de diciembre el intendente también firmó un decreto con el cual bonificó las tasas de uso del espacio público, prácticamente a 0%, es decir, que aquel gastronómico que tiene mesas y sillas en la vereda prácticamente no paga nada, es un 0,2%, nada más. Y eso genera que el empresario gastronómico tenga la posibilidad de tener más mesas y sillas en la vereda, más mesas y sillas implica tener más mozos, más personal auxiliar, digamos, que eso es importante, digamos, y va moviendo un poquito la rueda. Es decir, nosotros fuimos atendiendo también la crisis con las herramientas que tenemos a nivel municipal, por ejemplo, esta que les estaba contando recién, los monotributistas que se inscriban en la municipalidad no van a pagar ningún tipo de tasa durante los primeros seis meses. Es decir, estamos tratando con las herramientas que tenemos de ir brindando soluciones a la crisis, que son mínimas, pero que en definitiva son herramientas importantes para nosotros porque el municipio cada vez que otorga este tipo de bonificaciones también recorta sus ingresos, y lo cual, digamos, tiene que equilibrarse. Entonces, vimos ahí dos rubros que de alguna manera en el caso gastronómico era un momento clave porque llegan a la temporada alta, la temporada de vacaciones, y bueno, hicimos esa colaboración desde la municipalidad para que justamente puedan tomar más mozos, más personal auxiliar, porque se supone que al tener más mesas y sillas podrán tener quizás más ventas. Exacto. Bueno, viene al hipermercado Libertad, McDonald's, ¿no? Al hipermercado Libertad porque tenemos entendido que Arco Dorado tiene, digamos, convenio con las hiperlibertad del país y, bueno, estarían ahí instalándose en los próximos meses.